Estamos en las 12 horas 15 minutos en todo el país y le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo y compañero Celso Cuadro con novedades que llegan desde el vecino departamento de Maldonado. ¿Cómo está todo por ahí? Celso, ¿hay veranillo o no hay veranillo? ¿Se viene el veranillo cuadro otra vez o no? Bueno, va levantando, va levantando, va levantando y yo te diría que en las próximas horas ya puedes calzarte las bermudas y ir a vuelta por la playa sin ningún tipo de problema, vamos a tener la temperatura que va a llegar en algunos lugares del país, incluso a los 29 grados, o sea que vamos a tener un limpio veranillo tal cual yo lo voy a anticipar. Así que para aquellas señoras más que nada que siempre nos tiran para abajo, que es frío, que es frío, veo que también le canto la justa, es como Valle, le canto la justa. Muy bien, muy bien, me gusta, me gusta que sea ahora viene el calor, después más adelante agárrense de las manos, porque viene un poquito más de frío, pero ya nos vamos a ir acercando a la primavera y creo que vamos a ir dejando atrás el crudo invierno. Agárrense de las manos, dijo el amigo de aquel, ¿no? De Gerardo Martínez, vio que hay una foto de Gerardo con el Puma, mano a mano, ¿no? Con el Puma, sí, sí, con el Felino. Sí señor. Un ex intendente, los dejo ahora con la mejor música del Felino. El Felino. No le salía, no le salía. Bueno, está bien, está bien. No le salía cuando lo fue a presentar y con los dejo en la compañía del Felino, dice. Ambos con una melena, los dos, una melena, ambos con una melena, ¿no? Descollante, allí se los ven una foto histórica de Gerardo Martínez y el Puma, José Luis Rodríguez. Bueno, hablamos de temas un poco más serio, información, novedades, noticias. Tengo por acá datos del ámbito policial de algo que sucedió en estas horas, pero lo dejo usted para que arranque con algo más. Seguramente tiene que ver con un trabajo que está haciendo la brigada de investigaciones, la policía de Rocha, con la brigada de investigaciones y detectives ahí de La Paloma, ¿no? Que trabajan para esclarecer algunos hechos que tienen que ver, por ejemplo, con las estafas. En este caso, una estafa realizada contra una mujer que, una vez más, lo decimos aquí a través de la radio, para que la gente lo sepa, cayó en aquel cuento, no tanto del tío, pero pongámosle del primo, para no decirle del tío, sino que el cuento del primo, para catalogarlo como algo, ¿no? Pero son todos muy similares. Donde aparecía una camioneta, linda camioneta, a un lindo valor, o sea, valor bajo. Sí. Era una ganga, era una oportunidad. Otra vez en Merck Place, ¿no? En Facebook. Entonces, bueno, hubo algún contacto por allí, de que la persona entregaría su vehículo y unos 4.000 dólares, 4.000 dólares que los tenía que enviar antes de llevar el vehículo. Después iba, llevaba el vehículo suyo y cambiaba, pero antes tenía que mandar la diferencia que eran 4.000 dólares. La persona accede, envía los 4.000 dólares y, bueno, van a hacer los papeles y darse cuenta del vehículo que había adquirido, porque al final adquiere el vehículo, entrega la de ella, entrega el vehículo y se extrae esa nueva camioneta. Ah, sí. Van a verificar los papeles y demás y se dan cuenta que la chapa estaba clonada y que el vehículo estaba denunciado como robado, mi amigo. Qué dolor de cabeza, ¿eh? Qué dolor de cabeza. Afortunadamente, la policía de La Paloma, la brigada de investigaciones a cargo del sheriff amigo allí, bueno, logró... Con un trabajo minucioso acá, con la jefatura de policía de Maldonado, encontrar a los responsables de esta estafa. Se está trabajando en este caso, pero reiteramos otra vez una estafa que tiene que ver con la buena voluntad de la gente de creer que hay cosas a precios muy accesibles, que son las bandas que aparecen por ahí. Y como dicen, ¿no? Cuando la limona es grande, hasta el tuerto desconfía. Sí. Y bueno, eso es lo que sucedió y hay que desconfiar. Y en este caso se confía y, bueno, le logran robar a una persona de trabajo 4.000 dólares y además se le quedaban con un vehículo que estaba legal, pero le entregaban un vehículo, imagínate, con chapas clonadas y denunciado como robado. Un problemón. Además de perder el vehículo, perdías 4.000 dólares. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y te ves envuelto en un lío gigantesco todavía de abogados, de policía y todo el mundo. No, y el tema es que de repente hay gente que no hace papeleo o nada, viste, va y se queda con el vehículo, papel de compraventa y ya está, y de repente después te paran con un vehículo de estas características, Elso, y te podés meter en un gran lío también, ¿no? Y te cauta, a ver, si está requerido, te lo incauta. Claro. Es bien fácil. Y después tenés que andar a comprobar que hiciste ese negocio, que te lo incauta y podés tener problemas porque podés terminar el precio por receptación. De receptación comprar o adquirir efectos, producto de un ilícito, o sea, de un robo. Claro, claro. Me dicen por acá que estás como el intendente, dice, porque en realidad no es cuando hasta el tuerto desconfía, es hasta el santo desconfía, dicen por acá. El santo desconfía. El santo desconfía. Como el intendente que presentó al Puma Rodríguez y le dijo el felino. El felino, el felino. Tengo otro tema del ámbito policial. En este caso, un hurto que sufrió gente amiga, que nos escuchan y siempre nos acompañan. En esta pasada madrugada, nos informa el amigo Nico Rivadavia, le entraron a robar al pequeño el kiosco de su hermana. Entre otras cosas, se llevaron una caja registradora, estaba sin llave y seguramente, bueno, por ahí la van a estar ofreciendo, decía alguien por acá, seguramente forzada. Dice Johnny, los amigos de lo ajeno se llevaron la registradora y alguna cosa más del kiosco de mi hermana, el kiosco que tiene con mucho sacrificio por si llegan a ver la caja registradora, que ustedes saben que cuesta mucha plata poder comprar una caja registradora. Bueno, esta es una joven emprendedora que le ingresaron a su pequeño kiosco allí y, bueno, le llevaron algunas cosas y entre ellas la caja registradora, Celso. Bueno, sé que la policía está trabajando en eso, hay alguna pista y pueden surgir novedades en las próximas horas. Bien. Tenemos después hoy la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pobo, aquí en Rocha, que va a estar en dos inauguraciones, Celso, ¿no? Dos importantes eventos. Arranca a las 3 de la tarde y, bueno, tiene dos inauguraciones, una a las 3 y otra a las 4. Y media. 4 y media, 4 y media, 4 y media, 4 y media es la segunda. Sí, la primera tiene que ver con la inauguración de algo muy importante, lo hemos hablado contigo muchas veces, ¿no? El tema de la salud mental, estoy tratando de buscar aquí la información, ahora sí. Es el primer centro de referencia de salud mental en el Uruguay. Espacio de referencia para la prevención, promoción y atención al bienestar psicoemocional de adolescentes y jóvenes. Esto será hoy a la hora 15 en Doctor Mario Anza, allí pegado a la Casa de los Deportes. Pegado al estadio Doctor Mario Sobrero para que tengan este punto de referencia, porque no todo el mundo conoce que allí funciona una casa de deportes. Y luego, más tarde, va a estar en la inauguración del dispositivo Ciudadela, en modalidad diurna, es un dispositivo que, bueno, sirve para atender a personas con adicciones, va a estar funcionando durante el día, de manera diurna, en la capital departamental, y el presidente también va a estar allí, esto va a ser a la hora 16.30, 25 de agosto, 169, entre Florencio Sánchez y Valle y Ordóñez, en la ciudad de Rocha. Bueno, esto es muy importante, Johnny, porque Rocha estaba con un deber muy grande en cuanto al tema de la salud mental y las adicciones, ¿verdad? Siempre lo hemos dicho, no hay centros de referencia y hay un problema que viene en crecimiento constante. Y estas iniciativas son muy interesantes, muy buenas, porque además, a ver, hay centros de referencia a dónde acudir, que eso es lo más importante. Desexpectación de familiares. Eso mismo. Y a veces incluso la propia justicia, que tiene que derivar a alguna persona con claros problemas mentales o de adicciones, y lo tiene que mandar a Montevideo, o sea, a ver, no hay un seguimiento allí, en la zona, donde además están los familiares, ¿no?, que no es poca cosa. O sea, que la familia está cerca para hacer una contención y porque sabemos que en estas cosas la familia juega un rol muy importante. Claro, claro. La información que además manejamos en este caso dice que es para jóvenes, ¿no? Eso está bueno también, que se apunte a los jóvenes, porque no hay un lugar así, Celso, establecido aquí en Rocha, como tú mencionabas, es un déficit que tenía el departamento. Y bueno, me parece que esto también va a ayudar a muchos papás que no saben qué hacer, ¿no?, con sus hijos, a dónde llevarlos. Es un espacio, reitero, de referencia para la prevención, promoción y atención al bienestar psicoemocional de adolescentes y jóvenes, que a veces no sabemos qué hacer con ellos, a dónde llevarlos. Bueno, este es el primer centro de referencia de salud mental en el Uruguay, ¿no? El primero se inaugura acá. Después seguramente se va a replicar en otros puntos, en otros lugares del territorio nacional, ¿no? Claro que sí. Bueno, eso es un poco el anuncio que se ha hecho por parte de la presidencia. Así que, o sea que el inicio es en Rocha, pero después se va a extender a gran parte del país. Sí. Una buena noticia, dentro de todo, porque, a ver, se está haciendo algo. Más allá de lo lamentable, lo feo que tiene que ver con que tener a un familiar que tenga que recoger a eso. Pero bueno, lo importante es que existan las herramientas, ¿no? Exacto. Que haya los lugares indicados. No que sea una cosa, que sea un perito después andar con un familiar por todos lados porque no saben a dónde enviarlo, porque no hay lugares de referencia. Y bueno, y es una realidad. La droga y las adicciones son moneda corriente. Hay gravísimos problemas, gravísimos problemas con las adicciones. A ver, Johnny, hay adicciones, no solamente alcohol o droga. Sí, sí. Sino que, por ejemplo, con las pantallas de las computadoras, con los celulares. Hay adicciones para jovencitos, para adolescentes, que están sufriendo adolescentes, que tienen que ver con el estar todo el día frente a un teléfono o a una pantalla de una computadora, un televisor. Cuando hay el famoso PlayStation. Con lo cual, eso también es una adicción. Y ese, bueno, es otro de los temas que seguramente se va a tratar con ellos. Ahí viene. Claro. En estos lugares. Así que, bueno, hoy la presencia del presidente. Entonces, bienvenida. Bienvenida en la capital rochense. Por allí estaremos ahora. La Secretaría Nacional de Deporte también está invitando, y este es un evento que se desarrolla en Rocha, hablando de actividades. Este es el lanzamiento de Vox por la Vida en Rocha. En la tarde de hoy, a la hora 18, se realiza el lanzamiento del programa Vox por la Vida, a cargo del instructor Claudio Cejas. Esto será en el gimnasio de Cádiz, a la hora 18, reitero, una actividad también muy importante. Y tenemos una carta de una mamá palomense, porque, bueno, está realizando una rifa para que su hija pueda participar en un torneo de patinaje artístico en la República Argentina. El día 17 de septiembre estamos a tiempo de poder colaborar con la Escuela de Patinaje Artístico del Este. Estaremos viajando a Mendoza, Argentina, representando a Rocha Uruguay. Por tal motivo, cada padre busca solventar gastos de viaje e inscripción. Son unos 1.500 dólares para poder participar. En nuestro caso, y con la ayuda de la comunidad, logramos realizar una linda rifa con 21 premios. Dicha rifa consta de dos números por 100 pesos, y se rifará el día 23 de agosto con la quiniela nocturna. Aún nos quedan más de 100 números, y con tu ayuda lograremos alcanzar nuestra meta. Georgia anhela tanto este viaje, y se ha preparado tanto, que queremos brindarle este hermoso momento de aprendizaje y crecimiento personal. Por números, al teléfono 091-225-875, y se lo alcanzamos. Si deseas colaborar con la causa, hay un colectivo en Habitat, que es el colectivo 139.654, reitero, 139.654, Patín Artístico Georgia, ese es el nombre del colectivo para quienes deciden colaborar, Celso. El esfuerzo que muchas veces hacen los papás, y bueno, en este caso vendiendo rifas para que los hijos puedan cumplir los sueños, los anhelos, y en este caso el de Georgia, que es una pequeñita aquí de La Paloma, de poder participar entonces de este torneo de Patín Artístico en la República Argentina. Muy bien. Queda el teléfono además en la producción ahí, por si alguien necesita, o no sé si va a estar publicado ahora o más tarde. Ya está, ya está, ya está publicado en La Paloma, Diario Digital, ya está la noticia. Siempre todo lo que... Ahí está, para que la gente tenga ahí el número de referencia, y bueno, por supuesto que acá desde Solar Radio estamos colaborando en todo lo que se pueda para que esta pequeña deportista pueda cumplirse su año. Claro que sí. Tengo un audio que manda la gente, a ver qué dicen los oyentes, atento, atento Celso, a ver qué dice la gente. A ver. Escuchamos, a ver. Buenos días muchachos, ¿cómo han amanecido? Se ve que muy bien, porque hoy están con toda la polenta, y Celso no sabía que era meteorólogo, ay, pero recién me entero, así que bueno, ya no vas a pronosticar entonces los días fríos y los días de calor, pero cómo estamos, Celso, hoy, me lo estás contagiando al Johnny, dentro de poco están, los dos ponen un centro de meteorología para avisarnos si tenemos que prender estufas, si tenemos que prender algún ventilador o todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, bienvenidos a la mañana, con esa alegría como siempre. Un beso grande, la amiga que siempre estaba. Gracias. La gente responde, está atento. Si yo le digo lo que me acaba de mandar. Lo prendí todo en el Liceo de la Paloma, Beatriz. Sí, era un buen estudiante usted. Mal comportamiento, buen estudiante. Y con el tiempo lo la fijaron ahí. Claro, mal comportamiento, buen estudiante, ¿no? Siempre así. Claro, claro, claro. Si yo le digo lo que me acaba de mandar Gerardo Martínez. Si no sería perfecto. Claro, perfecto no se puede ser, siempre hay algún error que hay que tener. No se puede ser, siempre hay que tener algo. Todo perfecto no puede salir. Me manda por acá Gerardo Martínez, me acaba de mandar una foto, una olla. Una olla, acá el fuego. Aprovechando el último frío de esta semana, me manda por acá. ¿Qué le parece? Bueno, sí, sí. Frío, pero ya está. Vio que el esmalman. Ya está cambiando el tiempo. Ya es hora de prender la parrilla, no la olla. Bueno, pero hoy era un día ideal para despedir estos días de frío. Vio que ayer estuvo frío, ¿eh? Ayer me congelé los pies. Cuando uno se congela los pies es porque realmente hace frío. Tengo un audio más. Vio que la gente está atenta a escuchándolo. Antes de que se vayan, porque ustedes ya se tienen que ir a cumplir con otras labores comerciales. Otras actividades ilícitas. Es larga la jornada hoy, mi amigo. A ver qué dice la gente. Yo le digo lo que me acaban de mandar. Johnny, Johnny. José 584. Está, ya que estoy, voy por el Smart. A ver, pásame otra vez. Para la niña esa de patín. 0.91 llegué a anotar. Ya le pasamos por acá, le llamo. Vio lo que genera, Celso, ¿no? Vio lo que genera. Bueno, eso está bueno porque además se puede colaborar con dos números que son... Siempre eso. Y estamos colaborando y ayudando a esta niña que cumple su sueño de ir a patinar. Así que es una buena causa. Sí. Mucha gente a veces, y le hablo por ejemplo a los que fuman. Pongámosle a los que fuman, ¿no? Creo que están como en 200 pesos una cajita, ¿no? Es verdad. Tenés, bueno, ahorrás 200 pesos que te van a hacer bien para tu salud, o sea que no vas a fumar una cajilla y ahí tenés cuatro números para colaborar con esta línea. Bueno, así que ya saben, ¿eh? Pueden colaborar. El teléfono es el 091-225-875. Hay más audio. Vio que la gente está activa. A ver qué dice la audiencia. La verdad, buenos días antes que nada a Celso, que contigo ya nos comunicamos, Johnny. La verdad, Celso, que aunque no me quieres más, no sé por qué no quieres la bruja porque no te he hecho nada, públicamente lo digo. Yo te voy a seguir queriendo igual a los dos y los voy a seguir apoyando en todos los emprendimientos porque se lo merecen. La verdad que está muy bueno que hayas hecho el curso de meteorología porque así las nonas sabemos qué es lo que tenemos que hacer al día siguiente de tareas. Yo, por ejemplo, lavé ropa y espero que se me seque, aunque en mi casa hay un poco de humedad. Te mando un abrazo y un beso apachuchado. Y la verdad que espero que recompongas tu mente porque no te he hecho nada y me duelen mucho que no me quieras. Muy bien. Estoy con 66 años y la verdad no da. No da para que no te quieran. Pasamos momentos muy lindos en nuestras vidas. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande para que no te quieran. Muy bien. Ya me da. Yo no dejo de querer a nadie, absolutamente. Exactamente. A veces lo que pasa es que, claro, uno anda en un montón de cosas. Y la gente interpreta a veces que no la quiere, es verdad. A veces pasa. Y que no la quiere. A veces pasa. Me ha pasado, me ha pasado, me ha pasado. Me ha pasado. Un abrazo a la distancia, querida, y siempre está. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos cerrando por acá, Senso Cuadro, la columna del día de hoy. Vaya a cumplir. Hablando de labores que ahora tiene Canal 7, después Presidente, después Presentar Móviles, todas esas cosas que usted hace. Tengo, tengo, tengo unos delincuentones que acaban de agarrar en San Carlos con 42 kilos de cocaína. No, no, en serio. Así que, bueno, tengo para divertirme toda la tarde. También hay varios detenidos, armas de fuego. Tengo el Presidente en Rocha. Digo que a veces, claro, los queridos oyentes dicen, se olvidó de mí, pero imagínense todo lo que tengo por delante. A veces se olvida de mí, prácticamente. A veces me olvido de Johnny Caceres de noche. A veces duerme la siesta. A última hora hablamos ahí. Dorme la siesta. La madrugada. No sabe ni dónde está a veces cuando lo llamo. Es bravo. No es fácil ser Senso Cuadro, ¿eh? No es fácil. Cuando salí de casa saludé a todo el equipo ahí y dije, bueno, en algún momento volveré. Les dejo acá mi foto por las dudas, por si me extrañan, ¿no? Me mandan por acá a ver otro audio, a ver qué dice la gente. Otro oyente, a ver. Eso le pasa a Senso por ser un referente masculino, un sex symbol. Y bueno, no puede querer a todas las mujeres. Hay vaivenes en la vida, subes y bajadas. Son cosas que pasan, dijo la ralde. Arriba, Senso. Que no mengüe. Dios mío, Dios mío. Cosas que pasan, dijo la vanero. Un abrazo, Senso. Un abrazo. Un abrazo para todos. Buena jornada. Hasta mañana. Que pasen bien. A pronto los llores, las menifaldas. Sí, señor. Sí, señor. Porque se viene el verano. Sí, señor. Y que la gente siga mandando audios para participar del Smart TV. El Smart TV. Sí, claro. Hay gente que le gusta decir Smart TV o otros dicen Smart TV. Más cool, más cool. Y además ahí pueden sintonizar. Tiene que ser con el compromiso que lo gane. Tiene que sintonizar Solar y Radio, que está por el Super Cable 8. Sí, señor. Y ahí no se escucha también por la televisión. Exacto, exacto, exacto. Un abrazo, Senso. Hasta mañana, ¿eh? Chau, chau. Buena jornada para todos. Chau, chau. Chau, chau. Presentó Aguabá.